Hoy sacamos un buen resultado y hasta ahora tenemos el partido de jueves contra Racing. Ellos no sé qué festejan, la verdad, querés que te digan, no sé qué festejan. Seguro, porque la gente de estudiantes llegó hasta el final del campeonato y bueno, esta es una alegría enorme que le dimos al público. De la gente que vino, me apoyó en todo momento. La verdad que no tengo palabras, perdoname. Hoy era una prueba más que...